Representan a los pecados capitales. Sí, los siete pecados capitales. O sea que esto me has comentado que se empezó a construir... En el 62. En el 62 y tardó como unos 20 años. Y que es como el maestro de Dalí o... ¿Mecenas? ¿Mecenas? ¿Qué es Mecenas? ¿Como patrocinador? Sí, sí, de Eduard. James. James. De Picasso también. ¿Es tu amigo de Picasso? Amigo de Picasso. Mira, estas son las manos que te dan la bienvenida. Estas. Según esto para que entres con las manos limpias del corazón. ¿Aún lo terminamos todo, verdad? Ya casi. Esa es la salida hacia las camionetas. ¿Y qué pasa por allá? Si alguien sí quiere subirse. Pero ya mucho ya nos cansamos. Ya ya me dolen las piernas. Bueno, ya tengo mucho.